Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos recorriendo cada una de las delegaciones, son 43 delegaciones en total en toda la provincia, más dos que están fuera de la provincia. Hemos recorrido ya las delegaciones de todo el Alto Valle y del Valle Medio también, y vamos a continuar recorriendo cada una de ellas. Además tenemos nuevo director de interiores, y hemos tenido reuniones con los delegados para uniformar criterios de trabajo, donde la focalización en esos criterios de trabajo está puesta en el contacto permanente con el afiliado y la contención permanente al afiliado, que es fundamental siempre, pero aún más en este contexto, porque estamos en un claro contexto de complejidad, donde, por ejemplo, una de las problemáticas más importantes es en la cadena de abastecimiento de medicamentos y de medicamentos oncológicos, que lamentablemente vive nuestro país, es una realidad que atraviesa a nuestro país y que la obra social provincial no está ajena a esta problemática. Hemos hecho licitaciones de medicación oncológica donde más del 50% de los ítems han quedado desiertos. Esto implica, por lo tanto, que hay que hacer gestiones de pedidos de precio prácticamente individuales por cada afiliado para poder obtener la medicación que es esencial en este tratamiento y nos ha obligado a IPROS a instrumentar distintos mecanismos de contingencia para no dejar a ningún afiliado sin la medicación que necesita, pero esto es un arduo trabajo para nuestro gobernador, es prioritario todos los temas vinculados con salud, por eso nosotros trabajamos periódicamente junto al Ministerio de Salud en reuniones semanales para coordinar acciones conjuntas, convenios en forma conjunta, compras en forma conjunta y esto tiene que ver con una pauta clara que nos ha dado y un lineamiento de trabajo que nos ha dado el gobernador tanto al Ministerio de Salud como a nosotros a la obra social.